¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con otro nuevo video más para el canal Y en esta ocasión, como pudieron leer en el título, hoy les traigo un rap, vale, un rap ¿Qué es un rap de DXD? Iluménanos, valga la redundancia, tío Vale, la cuestión, este rap que yo hice técnicamente he sacado de mí, o sea, sacado de mí, Kokoro Que sé yo cómo explicar esa cosa, pero la cuestión de las letras yo las hice Y la instrumental no es mía, así que créditos para el autor que estoy dejando aquí en pantalla Que no recuerdo su nombre, pero aquí está en la pantalla y en la descripción del video también está su nombre Vale, y si aún así me quieran dar copyright, me da igual, porque técnicamente para él es los beneficios O sea, no para mí, obvio, apenas no tengo ni siquiera mil suscriptores y no puedo monetizar ningún video Pero vale, espero que este video les vaya a gustar y pues esto es una dedicación a mi canal Por especial dos años de haber subido un rap el 14 de febrero, tío, o sea, what the fuck Para los que sepan, bueno, pues los que sepan exactamente, yo hice un rap anteriormente el 14 de febrero Y pues, etc, 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 y en ese no tenía un micrófono, no tenía ni siquiera unos audífonos con micrófono Y la verdad era complicado de hacer, lo único que tenía era unos audífonos y listo No podía grabar con un micrófono bastante bueno, así que tuve que grabarlo con el audio de la computadora Su micrófono incluido, what the fuck Pero bueno, ahorita que ya tengo un micrófono nuevo y me pueden escuchar mejor Y cuando hablo más fuerte se escucha demasiadamente fuerte Ok, no, tampoco me exagero, ¿verdad? La cuestión, pues, pues se escuchará más o menos mejor Trate de hacer las palabras que se entonen bien y toda esa cosa Y también les quiero decir que si aquí en la descripción de video No en la descripción de video, en la caja de comentarios Ustedes, aquí va a haber una, ¿cómo se llama? Una pregunta Que si quieren que haga un rap nuevo O si quieren que haga un cover, pero rap, ¿vale? Si quieren que haga un cover de otra canción que no sea rap Va a ser complicado, pero voy a tratar de hacerlo, ¿vale? Aquí lo van a... Se me va la lengua, se me va la lengua, la trama como dice Fernand Flo Aquí voy a dejar en la descripción del video esa pregunta Y ustedes me van a decir que rap y el nombre O canción, cover, rap y el nombre, ¿vale? O sea, hace el cover de tal, hace el cover de tal Hace el cover de rap de tal, etc, etc Así que ya he dicho y aclarado todo esto Que comience el video La verdad ni siquiera sé si me salió bien Espero que me haya salido bien Aunque ya lo edité y toda esa cosa Lo siento más o menos regular Así que espero que les guste como el anterior de hace un año Que tiene 10 fucking likes Y un... Un no me gusta, tío Ya menos si le digo un me gusta, what the fuck Bueno, ya, nada más que añadir Y si quieren ver ese video, aquí en la descripción del video Está ese video Y... Adiós Y yo sufro por ti Muero por ti No sabes cómo duele Y yo sufro por ti Muero por ti Quiero que sepas que te quiero Ya besé, siento que me equivoqué No sé lo que hice para perderte Me duele el hecho de ya no poder tenerte Y me pregunto por qué las cosas me salen mal Pero ahora entiendo que necesito una nueva oportunidad Pero eso es lo que realmente importa La verdad no entiendo esta vida que hay en las mentiras Y quiero decirte que sin tu cariño no podré avanzar Quiero que estés a mi lado para poder continuar Y aunque quisiera admitirlo Y aunque quisiera admitirlo He sido demasiado tímido Pero quiero que sepas que aunque no te lo diga hoy mismo Quiero que sepas que siempre te amaré Te amaré hasta el final Y yo sufro por ti Muero por ti Tú sabes cómo duele Y yo sufro por ti Muero por ti Quiero que sepas que te quiero Sí, me enamoré Y eso qué No puedo negarme algo que me deja sin frases Por eso, al cortar contigo Mi corazón quedó demasiado herido Y ahora quiero regresar en el tiempo Para recuperar todo lo que he vivido Por ti cruzaría hasta el mundo para estar contigo Tú la más linda en mi vida que he tenido Pero ahora sé que no me quieres nunca verme Pero espero que en un futuro logres comprenderme Y a pesar de todo esto espero que lo escuches Y pronto te des cuenta Que si yo valoro las cosas Que yo sí valoro la que es tu vida Y yo sufro por ti Muero por ti Tú sabes cómo duele Y yo sufro por ti Muero por ti Quiero que sepas que te quiero